La verdad es que estamos muy contentos de hacer equipo y aparte de este momento tan histórico que está viviendo nuestra ciudad, tenemos que hacer todo y buscar todo para que nuestros estudiantes salgan muy bien capacitados y sean esa mano de obra que todos necesitan, esta industria tan fuerte que tenemos aquí en Nuevo Laredo, el comercio, vaya, qué buenas oportunidades se tienen para nuestros estudiantes y hay que seguirlas buscando para que se puedan estar capacitando día con día y el día de mañana sean excelentes hombres de trabajo. La verdad es que estoy muy contenta y es algo que siempre he pensado que si la vida te diera oportunidad otra vez de seguir estudiando tenemos que aprovechar todas esas oportunidades porque luego ya te toca el trabajar y ya o trabajas o te enfocas o a ver qué haces. Si hay oportunidad de estudiar, de ser estudiante porque es una muy bonita ser estudiante y quizás en la época que puedes ser estudiante, podemos seguir estudiando pero ya con otras preocupaciones y con tu trabajo pero en la época que te da la oportunidad y la vida y los años de estudiar hay que aprovecharlos porque sin lugar a dudas sacas la mejor ventaja.